Bueno, primero y antes que nada, buenos días. Gracias. Precisamente el día de la manifestación de ayer por parte de 15 personas, familiares de Privados de la Libertad, ahí estuve presente con ellas y estuve platicando, platicando con ellas y explicándoles que precisamente este reacomodo de Privados de la Libertad a centros diversos es precisamente porque aquí hemos tenido una aglomeración. Estamos rebasando el cupo, el cupo del centro. Entonces, preocupados porque todos y cada uno de los privados tengan o cuenten con esas condiciones necesarias de habitabilidad, es por eso que estamos trasladando o reubicando a los privados de la libertad. Y el día de hoy tenemos precisamente una reunión con estas personas que se manifestaron ayer, aproximadamente 15, en la Dirección General de Prevención, en donde se revisarán todos y cada uno de los expedientes de ellos para ver cuál es su situación y por qué fueron reubicados. Actualmente, ¿cómo está el centro penitenciario operando también en el interior? ¿Cómo va este programa? Bueno, precisamente, no estamos rebasados, pero estamos reubicando a todos y cada uno de los privados para evitar esta aglomeración, para evitar este hacinamiento. No queremos que se rebase y precisamente por eso están siendo ubicados en otros centros que tienen las mejores condiciones. Por ejemplo, Río Verde tiene unas condiciones de un centro certificado. Ciudad Valles también tiene unas condiciones especiales de habitabilidad, toda vez que son centros certificados. Tamazunchal y Tancanhuiz están siendo evaluados para ver si alcanzamos la certificación de estos centros. Entonces, cuentan con mejores condiciones del centro de aquí y por eso están siendo ubicados. ¿Ciudad Valles cómo está, señor? ¿Perdón? ¿Ciudad Valles cómo va? ¿Ciudad Valles? Bueno, tenemos la visita del asesor de INL en la primera quincena de enero porque estamos en vista de alcanzar su recertificación en el segundo semestre del próximo año. Nos había comentado en los hospitales, hubiera sido un par de meses que la idea era mover a todas las mujeres del penal de la vida. ¿Cuántas mujeres faltarían para dar a los hospitales? El 50%. Hemos llevado el 50% al centro femenil de la Huasteca y que están teniendo muy buenas condiciones de habitabilidad, que se cuenta con todos y cada uno de los recursos para llevarlas y están siendo mejoradas su calidad de vida. ¿Y cuánto se traduce? ¿50% del hospital? Están aproximadamente 70, de 70 a 74 privadas de la libertad y quedarán aquí alrededor de 68. ¿Están en la plaza? Sí, definitivamente. Yo quisiera que ustedes constataran de verdad las condiciones. Son óptimas las condiciones de habitabilidad que se les dan en la región Huasteca. Gracias.